Muy buenas noches a todas las familias que hoy se han dado cita para arrancar este gran carnaval Tecolotlán 2024. Quiero agradecer a Dios la dicha y la oportunidad de poder celebrar con mi gente y con la gente del pueblo esta gran tradición en este año que Tecolotlán cumple 500 años de historia desde su fundación como asentamiento. Y es un honor recibir en esta tierra a un gran amigo, a un gran amigo que trae una gran ganadería y que sea el esfuerzo que le ha costado venir desde abajo. Muchísimas gracias René Trujillo y Rancho Nahuachi por inaugurar este gran carnaval, acompañado de este gran tamborazo y en unos momentos más de un gran artista que compartirá este jaripeo baile. Quiero agradecerles de corazón a nuestras dos candidatas, a sus familias el haber respaldado durante todo este tiempo su apoyo. Muchas felicidades Moris, muchas felicidades Daira, del hecho de participar las hace ganadoras y para ellas les pido un fuerte aplauso y al tamborazo que esté atendiendo para las dianas. Una diana para ellas que se lo merecen por haber participado en esta edición como candidatas. Agradecerle a Niki López, la señorita reina del carnaval de Coloclán 2023. Compartimos muchos momentos y muchos espacios juntos en este año y que darán en recuerdo de mi persona, de mi madre y de todo el equipo de gobierno el haberte atendido como te mereces. Una diana para ella y un aplauso por favor porque ella está a pocos días de entregar la corona como reina de este gran carnaval. Y casi para finalizar, agradecerle a todo mi gran equipo de gobierno. La realidad es que no quiero mencionar a ninguno para que no se me escape. Hay tanta gente que trabaja aquí, pero en la persona de todos los hombres y las mujeres que durante la madrugada hacían la plaza principal después de que muchos de nosotros dejamos ahí los desechos. Para ellos y para todo este gran equipo de gobierno, una diana, un aplauso y mi reconocimiento. Gracias de corazón compañeros y compañeras por ayudarme a hacer de este carnaval una gran fiesta para el pueblo. A la maestra Rosalicia Hernández y a nuestra tesorera, que justamente en este momento están resolviendo situaciones en la plaza principal, les agradezco desde aquí de corazón el haberme acompañado de manera honorífica durante tres años de gobierno al frente del patronato. No es nada fácil lidiar tantas cosas, tantos problemas y que al final muchas veces poco se reconoce. Para ellas mi gratitud de corazón y estos son los primeros tres años que me acompañan como tesorera, honorífica y tesorera y presidenta del patronato. Muchas gracias y una diana para ellas, por favor. Gracias a las dos por acompañarme a dar cuentas claras del carnaval. Como siempre la gente lo pedía. Esto apenas comienza. El carnaval desde hace tres años dijimos que iba a ser para todos. Y a las personas que han disfrutado de los juegos, a los comerciantes que vienen desde aquí, desde la cabecera municipal y las comunidades, a la gente que viene de distintos municipios, a las gentes que a veces no tenemos la misma posibilidad de pagar un boleto, saben que hemos logrado lo que siempre se prometió, que fuera un carnaval para todas y para todos los tecolotlenses, desde los niños hasta los más queridos en el corazón de un servidor, que son los adultos mayores. Gracias a todas y a todos ellos por disfrutar de esta gran fiesta. Y desde aquí les digo a los que todavía lo dudan, son los primeros tres años de este carnaval tecolotlán. En manos de Dios y del pueblo, pongo lo que siga. Gracias por acompañarnos. Que viva Tecolotlán y que vivan ustedes su gente, que hacen de esta una gran fiesta. Adelante con la pirotecnia y que se escuche a la diana para este gran pueblo tan hermoso como es mi querido tecolotlán. Que viva Teco, que viva su gente, que viva su carnaval tecolotlán 20-24. Gracias a todos los amigos que hacen esta fiesta tan grande. Gracias a los corraleros, a los amigos de a caballo, a los distintos ganaderos. Y desde luego a todo el personal que atiende desde las terrazas, de los cuentos de cántaros. Este es un carnaval que quedará para la historia. Y después continuaremos buscando mejorarlo. Gracias por acompañarnos y así nos despedimos. Ahí está el carnaval tecolotlán en la plaza para ustedes. Y una última diana para la gente que está disfrutando esta gran inauguración. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos, queridos hijos de ausentes. Aquí los estaremos enterando. Gracias equipo por acompañarme y me espalda. ¡Vamos a música, amigos de la banda! ¡Vamos a música, amigos de la banda! ¡Cinamos, seguidamos, seguidamos oficialmente este carnaval tecolotlán 20-24, señores! ¡Dónde está el carnaval tecolotlán 20-24! ¡Dónde está el carnaval! ¡Dónde está el carnaval? ¡Gracias! 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 La plaza principal, después de que muchos de nosotros dejamos ahí los desechos, para ellos y para todo este gran equipo de gobierno, una diana, un aplauso y mi reconocimiento. Gracias de corazón, compañeros y compañeras, por ayudarme a hacer de este campanar una gran fiesta para el pueblo. A la maestra Rosalicia Hernández y a nuestra tesorera, que justamente en este momento están resolviendo situaciones en la plaza principal.